Bueno familia, pues hay gente que me dice José, háblanos del glucagón, glucagón, glucagón El glucagón, esa famosa hormona pues que la tenemos olvidada por desgracia desde pequeñitos cuando nuestra madre nos desteta y salimos de cetosis y prácticamente el 99% de la civilización en los países industrializados pues no vuelve a saber lo que es una cetosis que es el estado natural del ser humano La hormona glucagón, digamos que es la contraria a la insulina que todas la conocemos Esa hormona que abusamos de ella y actualmente pues tiene fama de villana y es justamente lo contrario, esta pobre hormona sencillamente hace su trabajo pues que es toda la glucosa que vamos consumiendo tanto la gente que lo consume normalmente que no llega a introducirse en la diabetes o hígados grasos o obesidad son personas que trabajan cuidadosamente con los carbohidratos refinados azúcares procesados y demás que es lo que hay que hacer pero normalmente la sociedad en nuestros tiempos, desde hace décadas ya estamos utilizando esta hormona la insulina de una forma opulsiva y esta hormona sencillamente hace su trabajo que es una hormona de almacenaje y trae muchos problemas no por ella sino porque las personas que vivimos dentro de nuestros cuerpecitos pues somos inconscientes no nos han dado formación sobre nutrición sobre hormonas que tenemos que comer para que no hayan estos picos constantemente que tiene la gente de pequeñitos acabando pues con problemas metabólicos de todo tipo, incluso cardiovasculares y tenéis que tener en cuenta que cuando una persona tiene pues células cancerígenas como todos tenemos que está dentro de nuestra biología cuando nos levantamos por la mañana de 200 a 400 pero la diferencia está en si damos de comer a esas células cancerígenas si tenemos un sistema inmune súper fuerte para que acabe con ellas que las destruya si entramos en cetosis en ayunos intermitentes en la autofagia y acordaros que estas células cancerígenas tienen, desarrollan pues muchísimos más receptores para la insulina que células normales porque mayormente viven de la glucosa del azúcar entonces familia es el glucagón el glucagón acordaros que el páncreas fabrica dos hormonas una es la insulina la famosa insulina con las células beta y el glucagón la fabrica las células alfa luego por supuesto el páncreas tiene más funciones como fabricar enzimas para disolver la alimentación que se metabolicen mejor las moléculas de lo que vamos consumiendo etc pero el glucagón familia lo tenemos escondidito durmiendo y es una hormona fantástica que lo que hace es al ingerir los alimentos correctos los nuestros los humanos no comida de máquinas harina refina y azúcar procesados constantemente por lo que hace el alimentarse de una forma sana la nuestra la humana es pues bajar la insulina que es lo que tenemos que hacer no tener esos picos constantemente que acabamos con todos estos tipos de problemas metabólicos incluso graves como cardiovasculares cerebrovasculares pulmonares y la maldita diabetes tipo 2 sin contar por los problemas neurogenerativos como el Alzheimer la gelosin múltiple y el Parkinson que tiene que ver mucho por tener constantemente la insulina alta en pico durante toda nuestra vida consumiendo glucosa de todo tipo ¿qué ocurre cuando nos alimentamos correctamente? pues que la insulina tiene un baile nivelado no tiene esos picos porque está claro que con grasas y proteínas la insulina también trabaja pero trabaja como ha trabajado en toda nuestra evolución la insulina la tenemos que tener ahí para introducir la glucosa dentro de nuestras células pero no de por darla porque al final nos hacemos resistentes contra las enfermedades que estamos hablando ¿qué ocurre cuando despertamos esa maravillosa hormona llamada glucagón? pues que la insulina lleva su baile normal equilibrado como tiene que llevarlo y el glucagón entra en acción ¿qué hace el glucagón? pues trabaja con las grasitas que tenemos almacenadas sobre todo a la gente que tiene sobrepeso obesidad o ayuda a contrarrestar ya los problemas metabólicos al entrar en cetosis con los fabulosos ayunos intermitentes bien hechos para que con las grasas que consumimos y las proteínas y las que tenemos almacenadas pues tengamos esa energía que la gente no utiliza que es cuando trabaja la hormona glucagón con la ayuda del hígado en el proceso de la gluconogénesis que es convertir pues esas grasitas en glucosa trabajar con cuerpos cetónicos y todo este campo todo este campo de entrar en cetosis que es nuestro verdadero estado en familias así que esa es la hormona glucagón tenemos que consumir la alimentación correcta la nuestra la humana también tenemos que trabajar con toda la nutrición exterior como decimos siempre porque ahí está otro eslabón otra ficha otra pieza del puzzle para poder encuadrar bien nuestro metabolismo regularlo y que tengamos una salud óptima familia y que nos enfermemos como estamos enfermando y como siempre decimos cada vez gente más joven así que conocer esta hormona el glucagón conocer cómo se puede trabajar con ella mantener la insulina en niveles normales no con esos picos que os está haciendo enfermar con enfermedades de todo tipo y si queréis saber más sobre la alimentación correcta cómo controlar vuestro peso cómo pasaros sobre la alimentación correcta que entréis en cetosis que tengáis vuestros ayunos intermitentes para tener también trabajando la autofagia que es necesaria está en nuestro estado normal humano lo que pasa que he dormido porque ya sabemos que estas industrias de hace décadas nos mantienen comiendo todo el día cosas que no tenemos que comer disparando esa insulina bajando el glucagón trabajando solo con la glucosa con el glucógeno almacenaje de nuestro hígado y músculos que es la acumulación la reserva de esta glucosa pero como no lo vaciamos como seguimos comiendo cosas que no tenemos que comer constantemente no entramos en cetosis y esta es una función maravillosa para tener un buen metabolismo familia así que si queréis saber más sobre estas cositas si queréis un asesoramiento personalizado para vuestro control de peso y entrar en esta alimentación no solo para el control de peso sino saber elegir los alimentos correctos para sacar de esta cárcel de esta condena que son las industrias alimentarias y la agroalimentaria que os tienen comiendo a todas horas del día y si no habéis enfermado ya pues tenéis papeletas seguros para llegar a algún tipo de enfermedad cardiovascular metabólica enfermedades autoinmunes de tiroides fibromialgias jasimotos hígado grasos problemas cardiovasculares infartos diabetes familia es una lista inacabable de enfermedades modernas que nos están viniendo y cada vez más por no saber elegir los alimentos correctos no trabajar con nuestra nutrición exterior también que entra dentro de la nutrición actualizada y mantener pues esta fabulosa hormona que se llama insulina que abusamos de ella y ella sencillamente pues hace su trabajo para protegernos hasta que llega un momento que el metabolismo ya no puede más acumula grasa por todos los lados por que no pienen por lo que hemos hablado de estas comidas procesadas azúcar de calor tratos refinados en cantidades enormes no trabajamos con la hormona glucagón que es maravillosa para todas estas funciones que hemos dicho en este vídeo y que son necesarias son naturales del ser humano familia por aquí tenéis mi número de teléfono para cualquier persona que quiera un asesoramiento personalizado mandadme un mensaje llamadme directamente y nos ponemos a trabajar con vuestro caso cuidaros lo que más